¡Sami Churro Show! ¡Ándale, güey! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, sí, no se fue! ¡No! ¿Qué traes, güey? La traigo entrada, señora. ¡No, pues es que venimos y ven! ¡Ven, la señora se déjala en paz, güey! ¡Viene con un barbón pavoso! ¡Vas a meter en pedos al barbón! ¡El barbón viene con la de acá, güey! ¡Jóven de la barba! ¡Ay, sí! ¡Jóven de la barba! ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? ¡Alan! ¡Alan! ¡Ay! ¡Hablan como diputado! ¿Cómo se llama? ¡Alan! ¡Ah, no lo hice, sí! ¿Cómo lo hizo? ¡Alan! ¡Alan! ¡Pero, mira! ¡No, pero sí! O sea, los de aquí del medio, mi respeto, o sea, parece que se estaban desbaratando, güey! ¡Sí, la neta, sí! ¡Ahí arriba! ¡Se prenden solos de ellos! ¡Ahí va el pedo ahí arriba! ¿Y los de aquí del medio, pues sí trae? ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Está solo la madre! ¡No se miraban nada para allá! ¡Déjame! ¡El teatro está aquí chiquito! ¡Y en el taquino, man! ¡Empra, apaguen las luces! ¡No hay pedo! ¡Sí, déjenlas! ¡Sí, apaguen las luces! ¡Porque a la señora que le debo 20 voles! ¡Me perdía para no verla yo a ella! ¡Sí, a ella me mira que le dé coraje! ¡Échale más ganas! ¡Otra vez! ¡Vamos a volver a presentar! ¡Es la última oportunidad que le vamos a dar! ¡Sí, manchín! ¡Sí, manchín! ¡Sí, no, sí! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡El Pikachu como atraca! ¡Eh! ¡Nomás abusados! ¡Porque al otro día yo le quise hacer! ¡Y me andaba borcando! ¡Se me enroda en el cuello! ¡Oiga! ¡Alguna vez! ¡No cree nada! ¡Déjame! ¡Déjame aclarar ese punto! ¿Qué? ¡Ahí en la colonia! Bueno, ¿para dónde él vive? Yo no sabía. Yo no sabía, pero por ahí se coló un rumor que la chule dijo. ¡Ah, la chulita me la mencionó! ¡No, neta, neta! Decían, decían por ahí que le decían la sopa marucha. ¿Por qué? Porque tenía dos chicharitos y un camaroncillo. ¡Ah, güey! ¡Ah, pero la chule ni me la mencioné! Porque ahorita venimos solteros. ¡Ey, es cierto! ¡No! ¡Lo que quieren ahorita! ¡Faz año de bollada! ¡Ey, ey, ey! ¡O es nuestra señora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pues quién se crea en la señora! ¡Ahí está! ¡Ya nomás porque parece puntera ya! ¡Qué señor! ¡Oiga! ¡Está muy perra la Ciudad Mexicali, güey! ¡Ey! ¡La neta! ¡Está muy perra! ¡Sí, sí! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a empezar con la tercera dosis! ¡Sí! ¿Cómo hay? ¡La señora parece que anda vendiendo la bolsa! ¡Va con la bolsa! ¡Ya la vimos, señora! ¡Que trae bolsa! ¡No! ¡Es de la buena! ¡A ver, señora! ¿Qué vamos a hacer? ¡A ver! ¡Ay, arroña! ¡MK! ¡MK! ¿Marco Korts? ¡No! ¡Mortal Kombat! ¡Es de la buena! ¡Es de la buena! ¡Ahorita una! ¡Ahorita! ¡Oigan! Esto, le voy a contar algo que pasó! Ahorita fuimos a la plaza de la Cachanilla, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¡Está perra! ¡Está chila! ¡Sí, está chila! Y sentí bien... Le digo que la gente es bien bonita para acá porque no me había pasado eso, güey. ¿No? Me encontré un muchacho. De hecho, por aquí debe andar porque me enseñó que traía un boleto. Allá está el güey, mira. ¿Será ese? ¿Ese que está alzando la mano? Mira, güey. Sentí bien perro porque el morro llegó, güey. Y así... No, me llega así. Me llega así el morro y yo corro, ola así. No, yo de volada dije, sí traigo la cartera, mi celular. Y me dice, pendejo, un poquito para atrás. Y el morro así me dice... ¿Verdad que sí eres? me dice el morro. Y yo le dije... Pues... ¿Quién crees que soy? le dije. Y el morro... Y el mío decía... No. No. ¿Tú sabes que yo sé quién eres? Y le dije al morro... Pues... ¿Tú qué crees que yo creo que tú crees que yo soy? Y el morro... No. No me jodas. Tú sabes que yo sé... Que tú sabes que yo sé... Que yo te dije ahorita cuando te dije que yo sabía quién eras tú. Y te los juro que yo me confundí. Dije... Pues, ¿quién soy? Te confundiste hasta tú solo. Dije... Sí, soy el yo, sí, dije. ¿O quién soy? Me paniquió la neta, alguien machín. ¿Quién soy? Eres el yo, sí, me dice Simón Cardal. Y la neta el morro, con lágrimas en los ojos, me dio un abrazo. ¿Y qué chingón? Y un beso. No, güey, la neta. ¿Vin lo del beso también? No, no, no. Pero, la neta Cardal, chingosísimo, güey. Perrón. Y fuerte el aplauso para la receta de aquí en Mexicali. Me llevo un buen sabor de boca, la verdad. No, es que sí, sí, nos recibieron bien chiles. Pero, la verdad. Oigan. Ey, les iba a decir, ahorita que les digo que... Ay, güey. Tenemos fans. Oye, pero eso sí, qué feo pesta de venaje, güey. Ay, no. No, pero, güey, es porque hubo un problemilla, pero... Ay, ya, otra vez, pues, otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora, con todas las ganas del mundo que se pueda. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, espérate. Ocuto alguien. Ey, ey. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Osvaldo. René. ¿Está? Andas valiéndome. Ven, 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 ven. Mira, graba esto, graba esto. Yo me asusté, yo veo este día y anda con todo. Cállate, ven. Ey, esto va para Instagram. No, 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 espérate. No, 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 espérate. Pero todavía no. Ey, vamos a decir, con ustedes se vichan y así tiran. Sí, sí, sí. Se agarran a golpes entre todos. Ey, se vean, que se vean. Si hay personas adultas, no griten tanto. No quiero utilizar la ambulancia. Sí, no vaya a ser que le salga la placa o la tocatita. Buenas noches de Hikari. ¡Van! Sí, sí, sí. Ya ves, güey Al revés, mamosos ¿Para qué apagan las luces? Oye, ¿qué? ¿Qué te he dicho, güey? O sea que el señor se me quedó viendo ¿O qué o si estuviera mi vieja? Güey, a ver Otra vez O sea que me dejé llevar Sí, güey, pero no me gusta que hagas eso Para empezar, porque estamos en una ciudad ajena Y segundo, acuérdate lo que nos pasó en Miami Bueno, piensen que estamos jodidos Sí, fuimos a Miami, fíjense No, había un pacto El avión en el que veníamos se debió para ayudar Había un vato que tenía un sombrerón Y a este se le hizo el pedo A mí también Pero el señor le andaba baila y baila al señor Pues el señor también me aplaudía Pues yo más me chiviaba Sí, güey, pero eso no se hace Luego la gente queda a pensar que eres No soy El señor me hizo Pero no está bien eso, güey Es que tú eres envidioso también Probablemente el señor a mí me amenazó, güey A mí también me agarró coraje ¿Cómo? Sí, a mí terminando la fiesta No sé si me agarró coraje O se obsesionó conmigo Terminando la fiesta del show Y me sacó para afuera el vato Y me puso una pisteza de la CR14 ¿R15? ¿Le faltaba una bala aquella? Ah Sí Me la puso el vato y me dice O te vienes conmigo y dejas que haga de todo Y te regalo unos tenis verdes No No, son blancos, pero por la luz se ven verdes Mira, güey, el señor es casado Caballero, ¿dónde está? ¿Eres casado? ¿Sí eres casado? ¿Vienes con...? Ah, vienes soltero ahorita ¿Vienes con tu niña? Ya ves, güey Tienes que respetar Pero es que el que me cambió no fue él ¿Quién fue? Que está allá en la orilla El señor, el... El de los lentecitos Te voy a dejar las llaves en la maceta ¿Señor, usted es casado? Lleva totopos, ahí tengo jocoque Yo... Quizá pone bueno para beneficio Oiga, a ver Señor, ¿usted permite eso? Señora ¿Quién pesa...? ¿Cuántos años tienes de matrimonio? 22 años Se le mira la cara de sufrido Con razón te deja la señora Es tu esposa, gordo A ver, oiga 22 años Y todavía se aman ¿Sí? Le podría dar un beso delante Prende la luce, güey Prende la luce Prende la luce Un besillo, un besillo ¡Eso! A ver, dame un beso a mí ¡Eso no, güey! No, no es cierto, no es cierto O bueno, a mí ¡Bésame! ¡Feliz! 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 ¿Y qué tiene que tener bigote? Eso de bigote no te besa aún. Te cepían los dientes. Se pone bueno. El otro día un señor sí me quiso dar un beso. Y sí se lo iba a dar, sinceramente. ¿Por qué? Soy casado, muchos saben. Pero a veces te llama la atención cuando andas solo fuera de la ciudad, pues. De verdad. Y el señor era guapo. Y me la acerco y le dije... De cerquita, güey. Lo li, güey. Pero le apestaba bien feo la boca. Ah, no, manche. Le dije, señor, yo no le voy a dar el beso. ¿Por qué? Porque le apestaba la boca, obviamente. Le dije, échese una pastillita. ¿De menta? No, de pato purifico, para que le desinfectara, güey. Me dice, es que mira, güey. La neta, yo sí tengo un problema en una muela. Y me acaban de poner un puente. Le dije, pues se me hace que alguien se le cago abajo del puente. Porque sí le huele feo, güey. Pues es que estaba grave el problema. Sí, 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 era un problema fuerte. Lo hubieras mandado para acá, para Mexicali. No hay farmacias aquí al cabo. Estábamos buscando el hotel. Farmacias. ¿Aquí hay? Ah, no hay farmacias. Un oso con farmacias. Para todos farmacias. Oiga, la neta, qué fregón. A ver, todos son bien víctimas de aquí abajo. Qué perro. A ver, levanten la mano todos los que vinieron. Ay, no faltó nadie, güey. Ay, y se siente, se siente la vibra, güey. No, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me gusta estar de este más lado, güey. Porque lo más... ¡Limonada! ¡Ay, qué rico! ¡Esa limonada! Huele bien. Huele bien la gente de este lado, la neta. A ver. Se mira de volar que es a Chanel. Ah, no, sí se ve la calidad de clase. De clase. Me imagino que son de... ¡San Diego! De la de... No, no tienen pinta de la Robledo. No, antes de ser como de una privada, algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque se les ve el porte. Ah, sí, cierto, San Pedro, por acá. Por acá. Ah, vayas españoles. Sí, 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 sí. Se siente. Y huele, y huele para acá. Dolce Guadal. Dolce Guadal. Y acá de este lado, no manches. Sí vinieron. Pura gente riquilla, ¿no? Nomás con olerlos, mira. No manches. La rosa. ¿De Guadalupe? No, la rosa es la de lo vale. Ajá, te va acá, mija. No, no, también. Fuerte el aplauso para todos los VIP. Fuerte el aplauso. Eso. Ay, vaya para arriba. No traemos despensas, hija, no traemos. A ver, prende la luz, es un parímetro y otra. Mira, están asaltando a alguien allá arriba. ¿De dónde los visitas de allá? ¿De dónde los visitas? ¿De la Robledo? Ah, la Robledo. La Robledo. Hace rato, mire, un antiguo que venía, dice yo, es una marcha. Y no, es toda la gente de la Robledo que venía para acá. Bienvenidos, hija, mío. ¿Qué empeñaron para venir para acá? ¿De allá de qué colonia son? ¿De allá del mundo? ¿De qué? ¿Perdón? ¿What? ¿Colosio? 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 Le estamos preguntando a los de arriba, señora, a los de arriba. Ah, bueno. ¿Los de San Peter? Ya tuve la oportunidad. Fuerte el aplauso para Colosio. Colosio, Colosio. ¿Allá al medio? La pola. ¿De qué? Carranza. ¿Carranza? Ay, Carranza. ¿Dónde estacionaron el burro ustedes? No, pa' allá, pa' la Carranza, pura racita alivianada. ¡Ah! 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 ¡Hasta estilo, hasta estilo, hasta estilo! ¡Ja, ja, ja! La señora, la señora. Y da viejo, a lo mejor nos regalan un colchón ahorita. En lo que estamos, hoy las dos tres salieron a saltar, señorita. Este, no, la verdad que fregón que tuvimos la oportunidad de venir para acá. Y de hecho, ahorita que estaba allá afuera, vi que estaba en la cole y todo ese rollo. Y esta, esta rosa, en realidad, yo se la pedí, pues, a nuestro manager y le dije, ¿sabes qué? Ocupo que no me traigas una rosa porque... Un detalle, pues. Sí, un detalle porque se lo quiero regalar a alguien del público. Y es una muchacha, es una muchacha que yo, mire, no traigo intenciones de tirarle el rollo. Es únicamente para resaltar la belleza del show del día de hoy. Porque desde que la vi, te dije, güey. Sí. Está bien guapa la bebé. Sí, yo también la miré y le dije, la neta, sí. Sí. Aclarando. No, 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 no. Olvídense, la diarán ahorita. Quiero resaltar la belleza de esta chica. Si viene acompañada, tiene novio, va. No queremos nada con ella, es para resaltar la belleza del show del día de hoy, nada más. Y quiero dedicarle esta bonita canción. A mí se me hace que tú y... Ay, no. No, tú vas controlado con esa morra. Ahí está, chiquita. Ay, toma. Ay, ay. Prendame la luz de vez. Todo, todo. La mejor manera de decirte que no es poder cantarte. Música romántica. Desde que te vi, yo me enamoré y no me importa si te has casado. La chila es con sentimiento. Ay, me equivoqué, Lola. Pero... Hola. Damas y caballeros. Les digo otra vez, si viene con novio, no les te tiran de ruedas. Nada. Solamente... Niño, quítate por eso. Estoy en plan... Cachunguí. Y... Tú eres la más guapa de esta noche. Sí, guapa. Muerte un aplauso para la muchacha. ¡Ya se la creyó! No, no. No. Yo sí no, yo sí. No puedes hacer eso, güey. No puedes hacer eso, güey. No, no, no. No puedes hacer eso. Echa para acá la rosa, güey. No, no, no. No, no. No, espera, espera. No te sientes, no te sientes. No, güey. No, 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 güey. Es que... No te sientes, hija, no te sientes. Perdón, perdón. Es que tenemos que hacer un chascarrío porque no están aplaudiendo todos. Allá arriba hay un puño de envidiosas que no están aplaudiendo. ¡Aplaudan, envidiosas! Espérense. Porque ahora la rosa se la voy a dar yo y vamos a ver con quién se queda. Mira, güey. Si viene la chule y alguien te graba... La chule no sabe ni que ando para acá. La chule la dejé lavando los trastes allá en la casa. ¡Era chule! Bueno, bueno. Tú sabes. ¡Chule! Hija, esta belleza es para... Esta flor es para resaltar tu belleza. ¡Ah, ya me confió! ¡Ya me confió! Ahí te vas. ¿Qué es tuyo, Gordi? Necesito que sepa que te quiero. Necesito que sepa que te adoro y que me gustaría... casama, chulo. Si tú y un por siempre... Morrillo, siéntate a la chica. Ay, Morrillo. Así se conquista a una chica. A mí me hace un aplauso para ella que se escuche la cosa. ¡Hazte la voz siempre! ¡Hazte la voz! ¡Hazte la voz! ¡Hazte la voz! ¡Hazte la voz! Es que ven, güey. Ya aprendieron la luz. Y sí se ve guapa. A ver, a ver, a ver, a ver. No, güey. ¿Qué le hiciste pasaste delante? Yo le hice de... ¡Pure, tú le hiciste de patas! No, ahorita no puede ser que saqué un amigo. Para grabar. ¿El de... ¿El de patas? ¿Con quién? Ay, no graben eso, por favor. Eh, no quiero que graben nadie. Un paro, un paro. Eh, tú, te voy a ir. No vino, no vino. ¡Lule! ¡Vina, chule! Quédate sola. ¡Oh! ¡No me dijo ponértela! ¡Joder! ¡Joder, soy sola! ¡Joder! Y de Aina, esta rosa es para ti. Pero, pues, no va a pasar así como quedarte la rosa, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos, todos calladillos! O sea, o sea, yo sí conmigo. O sea, yo sí conmigo. ¡Este pensó un niño! Dale un chingazo a este niño. Mijo, venimos desde Culiacán para controlar esta morrita y... ¡Hija! ¡Era chula! ¡A lo mejor arrojado a la luzes! ¡Se fue la luz o qué pedo! ¡Eh! ¡Alguien también se va a la luz o qué rollo! ¡Si va a pasar... A mí no me están apostando Esto se va a poner bueno Mira, tenemos dinero Hay Netflix Mira, y estamos en el Y ahorita Ella, esa música Qué pedo, güey, quítala Estamos en el Entonces ¿Qué? Ya va a ser una morra Una mina Entonces Yo te decía Nos venimos de Culiacán ¿De Culiacán? ¿Dónde es de Culiacán? La vamos a pasar chilo La neta Saca una mía para este güey Y nos vamos los cuatro No, no sale mi pera, no es un pedo No, dice la morra que no hay pedo Ay, no, ya me pego el torso Saca una morra Este güey está en el baño, no va a pasar nada Ay, no me muere Mira, el DJ trae un camionetón No creas que es de él, es de nosotros Yo vengo en otro avión La podemos pasar chilo Pero Cristian Las plebes Las plebes Espérate Va a sacar más plebes ahorita No, las plebes que están atrás De la chule La chule y la Yaren No vinieron Te va a correr la cosa Te van a meter en un pedo La chule y la Yaren Son unas amiguitas de nosotros Quieren con nosotros Pero la neta no se va a hacer Porque yo vine para Mexicali Y él también Me dijo que una morra Miren, el señor que está aquí atrás Se te queda viendo bien feo Voltea, por favor Aguacho, vea Hasta parece que las estoy viendo ya Güey Si son las plebes Hola, mi amor Qué bonito es Qué bonito Qué bonito Y si nos vestimos chilo Qué bonito Es la primera vez que me pongo sombrero, mi amor Di lo que estabas diciendo en frente de mí Ándale, entiendo con el dedito Dije Uh, me ven una piña debajo del mar No, si yo te escuché ¿Qué estabas diciendo? Ah, era el Cristian Te escuchaste No, te estoy diciendo a ti Y yo te escuché El güey te ha pedo con el morrio El morrio ni hablado Pero tú, ¿qué tal? Estás dice y dice que vas a ir un depe Que sabe qué Que allá me dejaste lavando los trazos Que no sé qué tanto No, la morra me está invitando Pero yo le digo que soy casado Te estoy escuchando Sí, andaba de resbalosa Tú también Hasta le cantaste ¿Cuándo me has cantado a mí? El otro día te dije Mexicanos al mismo Y te lo dedicó Sí, con mucho creño Se hace muy bien Posita más o menos Le estoy diciendo a Yossi Ah Ya tú Vengan para acá Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 ¿Por qué no nos dijeron? Ahora la limonada No, viene un buen rollo Ya nos tenemos que ir al otro show Hay que ir a salir Rápido No, no, no No, no No hubiéramos quedado Ay, me está oliendo bien Que le corras Nos estamos esperando Le duele, le duele Le duele, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mi amor Te estábamos esperando Ya, ya estoy, ya no contestes ¿Qué pasó? Nada, de quién nomás Te estábamos esperando Dijimos Ay, este DJ me pone más nervioso ¿Qué rayos, plebes? ¿Cómo están? Muy volados Según ustedes No, nos ponemos de volados No, no, no Échate las patas Porque te gire Le duele bien Gracias Llena de hormigas Hasta amanecieron horas Mira, Cristian Más vale que tú ni te burles del Yoshi Porque el boxer que trae Ya está todo revenido Porque tienes tres días Con él puesto Sí, es cierto Lo traía cosido Pero todavía Mira, yo sí Tú ni te quedas atrás Porque tienes como una semana Que no te bañas Estoy segura Que ni te has bañado todavía Y sí, güey Tú eras más blanquito antes Mira, Cristian Cállate Porque a ti Te apete el sobaco bien gacho Se queda bien allá Pero no levanté los brazos Mira, yo sí Cállate Mejor Vete al dentista Hace un pinche blancamiento Porque tienes los dientes Bien amarillos Pero, pero Pero combina con mis tenis Oigan, ¿qué piensan Que no los escuchamos hasta afuera? Se escuchan que están Te queda bien Primero atiendan a sus viejas Luego le siguen con las demás Mira, güey, ve Este pedo Así se controla Así son todas, chulé Cállese señora Están viendo que la niña llorona Y le mueven la cuna Vos oye Mira, güey, así se controla Este pedo Con 25 dólares Adelante, güey ¿Qué onda, amor? ¿Qué quieres? Oh, nos la pasamos bien Mue chino ahorita Y en la cachanilla Eh Uy, con esto no te alcanza Para nada No, güey Pero es que así no va a cambiar Ven, 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 ven Ni siquiera para la palabra Para la P Dale mil, güey Te, mi amor Está bien Te lo voy a aceptar Pero esto no compras Tu Ven, mi perdón Es más A ver Puesta, por acá Le están sacando todo el dinero, güey Y así me dio Te ando y perdonando Oye, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pido? A ver, ustedes Andan en Culiacán ¿Y qué? ¿En qué se vinieron? ¿En qué? ¿Con quién se vinieron a todo esto? ¿Así? ¿Cómo que así? No, les siga ¿Así? Me dijo un vato que los había subido En una historia De los con un trailero No, no Venían con un trailero ¿Qué pedo con ese trailero? Está bien Los perdonamos No, les siga ¿Con quién venían Y con quién se vinieron? No pasa nada Eh, la culpa Fue de la muchacha Ya, no pasa nada Los perdonamos No, pero con quién Pero con quién Sigan trabajando Sigan trabajando Los amamos mucho Se portan bien Adiós Se puso bueno esto Oye, güey ¿Y mi dinero? ¿Quién le dijo Que aquí andábamos? A ver si O la morra O la señora Eh, a mí no me chiste Pero es que así es este pedo De los casados Las mujeres Siempre como que Nos quieren un montón Bueno, eso sí Bien estudien, estudien mejor Ya vieron aquí un compromiso Que ya pasó a mí Pero es que es bonito el matrimonio Sé que no conocemos gente Bueno, nos invitó el diputado No, yo lo tope Oye, güey No, pues así No, pues vamos a comer Dice, algo tranqui Allá el cabana Dice Lo que no conoce Pues un restaurante acá Bien fino Uno acá Te das cuenta Que es vino Porque desde que entras En la mesa Cada espacio Como siete cubiertos acá Un tenedor con dos puntas Uno con una punta Uno con sin punta Como para ver Que hace con él Y la chica Entonces entramos Pero antes de ir Yo le advertí A mi morra La que traía en ese entonces Le dije Vamos a ir con unos señores Su esposo Y su esposa De que son De otro nivel Pues compórtate Si es posible Ni hable Le dije Porque yo sabía Que si hablaba La iba a regar Como es ella Pues No, sí Que no, sí Que pues ahí vamos Estamos comiendo Y de repente Estaba la esposa Del diputado El diputado La mamá morra Que trae Y yo Y en eso se levanta Mi morra En ese rato Con permiso Voy a echarme una miada Dice Y se arrancó Para el baño No hombre Yo sentía que Un color se vive Y otro se me regresaba Y me fui atrás de ella Y le dije Oye como eres ocurrente Le dije Como se te ocurre Con permiso Voy a echarme una miada Me dice Ay que tú no me das O que Dice No pues sí le dije Pero puedes despistarla Puedes decir Con permiso Voy a pintarme Así nadie se da cuenta Que fue a miar Pues Ah pues así Le hubo a la otra Dice Bueno pues Regresó Y se sentó Al ratito Se volvió a levantar Y dice Con permiso Voy a pintarme Chance y cague Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Es que si Si se pasaba De lanza A la neta El otro día Entonces después Nos tocó a nosotros Los invitamos a la casa Humildemente Una casilla Y mi vieja Y mi vieja Se enojó ¿Cómo se te ocurre Invitarlos Y aquí lo único Que hay que comer Son frijoles Dice ¿Cómo le vamos a hacer? Ah no hay pedo Mira yo tengo una técnica Técnica de pobres Cuando ellos lleguen Yo te voy a decir Vieja ¿Qué hay de comer? Tú me gritas Pollo Y frijoles Yo te voy a decir Tráetelos Te metes a la cocina Tiras unos trastes Haces un escándalo Te asomas Y me dices Discúlpame Se me cayó el pollo Así le damos De comer frijoles Y fue un accidente No pasó nada ¿No? Pues así le hicimos Cuando llegó el diputado Y su esposa Ya llegó bien presubido Vieja ¿Qué hay de comer? Bien entrenado Me dice mi vieja Hay pollo Y hay frijoles Yo le dije Tráetelos Se metió a la cocina Se escuchó un de madre Trastes, platos y todo ¿Qué pasó vieja? ¿Se te cayó el pollo? No güey Los frijoles Dice Le dije Vámonos a comer Por otro lado Porque aquí ya No va a ser la misma Un pollo sin frijoles No es lo mismo No 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 Sí le pasó varias cosas Yo antes de Ahorita con Yaren Yo estoy bien La neta me cuajé Ya lo que sea Pero Antes tenía una morra Yo no agarraba Tantos novios Porque Pues la neta Uno es feo Sí Uno es feo Y yo me agarré Una muchacha anterior De Yaren Que tenía una pierna Más chiquita que la otra La pierna Y la tenía así Siempre colgando Sí Como que una pierna Tenía 20 años Y la otra Se quedó en los 13 años De hecho De hecho caminaba Caminaba así Caminaba bien chistoso Y la patria se le movía A mí me gustaba mucho Llevarla al centro Ahí en Culiacán No sé si aquí hay Existan ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ahí gana Sí, ahí gana Ahí sí Ahí gana Entonces Hay unos semáforos todavía Que cada que ya va a cambiar el semáforo para el peatonal Y como se pone verde Hay un pollito que le hace Pío 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 ¿Aquí hay de esos semáforos? Pío Sí, también Ah, pues yo agarraba cura A veces la cruzaba la calle al drede Ahí veníamos por la calle Pío 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 Al mismo ritmo Al mismo ritmo Los dos personas me daban de Pío Pío La oscura era A veces la cruzaba Ya cuando iba a cambiar Nomás para ver cómo le hacía Pío, 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 Pío Pío, Pío, Pío Estaba bien chistoso Vamos a ver Le decíamos la chimenea ¿Por qué la chimenea? Le puse chimenea Porque chimenea para acá Chimenea para allá Pobrecita La fue bien divertida Y sí Pero es que nos han pasado Cada cosa Y nos desahogamos Con las viejas anteriores Pues porque con las de ahorita No podemos decir nada Ya vieron cómo se ponen las webs Entonces a mí una vez Me tocó que La que yo traía Pues estaba acá pues Según ella tenía Las medidas exactas 90, 60, 90 Pero de un brazo nomás De un brazo Imagínense Imagínense cómo estaba Y según ella Le gustaba Innovar En la hora del acto Era la cachondilla Sí, sí La rotsana Sí, la rotsana ¡Asco! La morra esa Así estaba Así Así de pechugona No, tenía artritis Y la morra Así estaba Entonces Entonces Como estaba Estaba ancha Pues estaba ancha Y un día Llegué a la casa Y ella puso un tubo Puso un tubo Ahí en el cuarto Dije yo Lo mejor para reforzar La segunda planta Dije Pero no Era para bailar Y se puso un baby doll rojo Baby doll rojo Y cuando llegué Estaba dando vueltas En el tubo acá Dije yo La chingada Que iba a haber tacos de trompo ¿Qué pedo? Y nada me dice Amarrame Y haz conmigo Lo que quieras A la vez La amarré Y me regresé A pistear Toda la noche ¿No se explican? No, tan raras Las mujeres Pero Aquí no hay Yo siento que aquí Muchachas No son tóxicas Las muchachas de aquí ¿O sí? ¿Cómo son las mujeres De Mexicali? ¿Tóxicas o no? ¿Sí son tóxicas? Ay no Apaga la luz mejor ¿No se les mete el chunqui Pachín? Estamos como en la carretera Para acá ¿Cómo? Pura federal vino Mira Voy a ocupar Voy a ocupar Cinco muchachas Tóxicas Tóxicas Así Guapas Espérate, espérate Guapas 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 Guapas, guapas Vamos a buscar Para allá para afuera A ver qué pedo No, ven De aquí De aquí, de aquí, de aquí Cinco A ver, pásale usted Vengase para acá En orden En orden Cinco Cinco tóxicas guapas Cinco tóxicas guapas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Pásale tú también Chuy, vente, vente, vente Con esas Con esas está bien Ya, aquí pasa la otra Ya con esas Con esas ¿Y tú la pedo? Venga ¿Qué falta? Ay, pásame el agua Que no hay Acierto Pásale, vente, vente De acá, de este lado Mira Apúrale Sí, ama Ahí está Una, dos, tres Mira qué pachín Tienes el pelo tú, güey Ay, arroño No te hagas Venga, anda buscando Los camarones Si no es marucha Derechitos aquí En la raya roja Todos en la raya roja En la roja En la roja No hay raya roja ¿Qué chingos busquen entonces? Ay, tan bonito A ver, la vamos a entrevistar Acá de este lado Tenemos a Mariana Mariana ¿Soltera, casada, viuda o divorciada? Soltera ¿Qué chingos busquen? Sí, yo que ando por aquí Soltera Ok, Mariana ¿Y acá de este lado? Jodalis Tengo un canal de YouTube Jodalis con Lidreja Y soy soltera ¿Qué, qué? Desde el hijo hasta su RPC Y la chingada Jodalis ¿Eres soltero, Jodalis? ¿Tienes un canal de YouTube? Ahorita platicamos en Camerino No, mentira Este ¿No tienes hijos, no? ¿O sí? ¿No? No, soltera te dijo Por si no tengo hijos No, pero Puede ser soltera con hijos No, pero es que no dijo eso No, tú hubieras Te lo hubiera dicho Y te platicó toda su vida En un rato ¿Acá de este lado? Galilea Galilea ¿La montijo? ¿Eh? ¿O la montada? Galilea ¿Soltera, casada, viva o divorciada? Casada ¿Eh? Casada Quítate la truce, hija Ya no hay nada de eso Sí, sí, sí Ya, desde hace como tres semanas Trae ese cubrebocas ¿Cómo le va a doler a esa madre? A ver, espérate ¿Y vino tu vato? Dos vatos, no, pero ahí está ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué onda? Siempre la ando cagando Yo no sé Mejor salte Sí, me entrevisto La sola Perdón Perdón A la madre 10 pesos Entonces, bueno Y acá de este lado Para regresar ¿Qué traes, güey? Me encontré 10 pesos Acá de este lado Anaís ¿Soltera, casada, viva o divorciada? Casada ¿Vino? Sí, para no lo regalas ¿Vino? Sí, sí, vino ¿A qué hora se vino? Es que se me ocurrió ahorita Son de Sinaloa Y desde Sinaloa Se han terminado caminando Porque viene bien rosada La morra ¿Hijos, hijos? Tres Tres Sí, sí No, si le damos las pantallas A la señora En el camino Hijo, ¿cómo tú? ¿Acá de este lado? Sandra Sandra, ¿soltera, casada, viva o divorciada? Acá Casada Eh, ya tense quietos, ¿eh? ¿Por qué? No creen que voy a andar juntos Juntos, ¿eh? ¿Acá de este lado? Sí Liliana, ¿soltera, casada, viva o divorciada? Soltera ¿Soltera? ¿Cuántas casadas? Dos, tres casadas Tres casadas ¿Y acá? Ándale, hija, para ahí que anda marihuana, dale Ah, ok, ¿cómo te llamas? Pues ¿Soltera, casada, viva o divorciada, lesbianilla? Se convirtió ¿No vio bien? No sé Ah, no hay pedo, soltera, está bien Ok Este, derechita, hagas un poquito más para acá Porque la morra ya se metió al otro teatro ¿Qué tal, qué tal, fea? Ahí está A la morra que presumía, hasta lente le pone a los piojos aquí, ¿no? Sí, morra Ay, no Ya salió el sol, póntelo Ah, no, es una luce ¿Con ella, con ellas o le metemos más, más power? Ah, pues el chiste es que se, claro ¿Eh? ¿Qué así? ¿Qué? A ver, cinco hombres, cinco hombres que quieran aquí, están con nosotros Cinco, pasan ustedes, vengan, venganse Acá vienen los tres, cuatro ¡Hombre, hombre, grande, grande, grande! ¡Grande! Son todos, ya son todos Ya, ya, vete, con este muchacho lo hacemos, vente, güey Ya son dos, güey Ya están los cinco, ya están los cinco, acá de este lado Acá de este lado Acá de este lado Oye, se quedó solo, ya le decían ¡Gingante, güey! Pásenle bienvenido, señor Bienvenido Se va a poner bueno esto, güey Bueno, de acá de este lado Acá adelantito, carnal, por favor Entrevísteme a la sangre, güey Este, no sé, te secó la ropa, tío, güey ¿Por qué te trajiste la de tu murrillo? Ah, güey Es que por allá pasó otro que traía unos brazotes también, ¿no? ¡Ah, ya, ya! ¡Y lo mire! ¡Oh, tú, güey! Ese güey ocupa el corpiño mínimo, ya ¿Tu nombre, güey? Javier Sácase la mano de la bolsa, por favor Ya, 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 ya Anda jugando a la policía acá adentro Todavía le hace el tema de ella, acá Javier, ¿dijiste? Sí ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Tejado Tejado, güey ¿Quién fue el que dijo dejado? ¿Quién fue el que no, no, mire? Acá de este lado, de acá de este lado tenemos a Juan Juan, no Estaban echando un talco allá arriba ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Casado Casado, ¿vino su esposo? Sí ¿Cuánta hora, señor? Ah Ay, sí Nos cayó No, este, hijos, tres, ¿verdad? Ok, acá, este lado ¿Sinaloa, qué parte de Sinaloa? Guasave Guasave, ah, ¿viene más gente de Guasave? Ok, ahorita Les explicamos tres veces los chistes Si no, le agarran Es que No soy yo ¿Qué más le digo? ¿Qué más le digo? Es que el yo sí me está diciendo No, yo no estoy diciendo nada Me metí en un pedorito ¿De acá, de este lado? Esteban Esteban ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Casado ¿Vino tu morro? Eh, 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 eh A ver, señora Ah Sí, porque aquí está el canijo Esto es como la mafia Una vez adentro ya no salen, ¿eh? Ey Ey, ey Sí, como les gusta llamar la atención a la vieja Ay, a la muchacha le gritaron Oye, pa' que me griten a mí también Ah, ya, ya, ya Chigate Digo ya no más porque viene bien rayada Este Ah, ¿dónde está el morro? ¿Qué es este? ¿Qué anda el lado? Ah, ya, 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 ya. este ladrón pero pero soltero casado y divorciado y no hay nada yo paro toda la mano pero la morra para un dedo nada más no hay nada hijos y uno cuánto tiempo llevan 5 años 5 años echa la pila porque esa madre el rato ya no va a jalar los brazos se asita el conejo como estará la zanahoria tu nombre carlos carlos soltero casado vio divorciado y la sonrisota de la si realmente siento que te mereces algo mejor la cosa de candi pues es que a lo mejor este vuelo sí y 33 Son 500 por grabar aquí arriba ¿Tu nombre hoy? Alejandro ¿De dónde eres? Italiano ¿Se le escucha un asentido acá como? ¿De aquí? ¿Aquí naciste en el teatro? ¿En qué parte más o menos? ¿Casado? ¿La señora vino? ¿No vino? ¿Y esa onda? Ah, no está aquí ¿No está aquí? Ah, ya no está con nosotros ¿Cómo? ¿O qué? ¿Cuánta? Ah, en Los Ángeles Ah, en Los Ángeles Sí, no está con nosotros Padre nuestro ¿Qué estás haciendo? Ay, no, güey Ay, perdón, perdón Señora, si miren este video Son bromas, ¿no? Sigue con nosotros ¿Hijos, güey? No, todavía Ah, qué aburrido, güey Pásale, güey Ah, la madre, güey ¡Vuelo, cuate! ¡La casa pinta! ¡Una! ¡Ya! Ah, cierto, güey Este va acá para adelante ¿Tu nombre, güey? Brian Brian ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Soltero Soltero, eh Para todas las chicas, eh Que saben andar en patineta Este güey Este güey Novia, no, tampoco 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 Como que se trabó un chingo Este, irame Un poquito más para atrás En dirección de los hombres En dirección de los hombres Guarden el teléfono ya, por favor Porque ahorita se va a poner bueno esto Aquí De aquí depende Porque el que gane Le vamos a regalar un terreno Vamos a regalar un terreno El terreno está en ¿Cómo se llama? No, en donde son todas las razas, eh En Robledo Ahí está el terreno No, pero quien se lo gane, güey Puede ir por el terreno Y se lo trae donde quiera, güey O sea, tú te lo traes Y se lo ponen en San Pedro Que tiene, no pasa nada Este ¿Quiénes se piensan, güey? Porque aquí va Yo digo que la mujer Porque las mujeres ¿O qué no la tapan? Voy a poner el ejemplo De lo que van a hacer ustedes Haden cuenta que todo esto Es una pista de modelaje Y ustedes se van a echongar aquí De una por una Como la vayamos pasando Yo voy a poner el ejemplo Nomás que para poner el ejemplo Ocupo una bolsa ¿Quién me presta una bolsa de mujer? ¿Una bolsa? Original, original ¿Una bolsa? Bueno, el sin bolsa Pues sin bolsa Señora, se pone bien Andale Es que, mire Voy a hacer un comercial Un mensaje Estas bolsas Se les recomiendo yo A las mujeres Este, porque Que sean así El mecate El mecate Que sea en cuero Para que te las cuelgues Porque muchas veces Si es de cadena Para las 12 de mediodía Ya traes el pescullo verde Acá y todo eso Pero así el mecate Porque tú andas acá Y se te acerca un cholo Un asalto Y el cholo corre Te lo juro Ay no A ver, espérame 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 Aquí, aquí Voy a estar gritando Yo no voy a estar Yo controlo Háganme un paro Por favor Este güey Pues es un poco Volado Por así decirlo Y paro Mándole chifle Es todo lo que le voy a pedir Por favor A ver el ejemplo ¿No? Mira me están chiflando Eh, eh, eh Un paro Desde paro Le estoy pidiendo un paro No chiflen, por favor Ahí voy Ay, sufran albañile Ya Ay, lo pasé sin bolsa Para que no se la crean tanto Cuídamelo poquito Ya, poquito nomás ¿Por qué la música bien cachona? Anda, anda, esa Espérame, espérame Espérame Te calientas como plancha Venga, espérame Cuando empiece la música Todo con las palmas Para que se vea machil Machil, machil, machil Una 혹 хотяña Que yo voy a poder Baramba, baramba, baramba Yeah, I wanna scream and shout No, bueno, dale primero Aquí hija, te cuido la bolsa para que te hagas la monometa que me dijiste Ok, aquí la vamos a poner Ya empezaron Cuidame, cuídanela Échale ganas, ella es la participante número uno Tú vas a ser Shakira, ok ¿Eh? Una vez más No hija, si no va a hacer lo que tú quieras Mira, se cansa uno Todos con las palmas, ella es la número uno y lo hace ¡Adiós! ¡Adiós! Palmas, palmas, palmas ¡Eh! ¡Dale! ¡Eso! ¡Sala! ¡Eh! ¡Palma! ¡Ah! ¡Ah! ¡El aplauso para... ¡La monja la ves de... Ya le voy a decir, acá te falta, acá tengo chino hija, acá tengo chino Se puso otra pierna No, pero oye, le siente bien chilo hija Bien chilo, gente chulla, es tu turno Tú vas a ser Maribel Guardia, ok ¿Sí te gusta Maribel Guardia? A mí también está más chido, pero... Ella es la número dos y lo hace ¡Vámonos! ¡Vame, vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame! Es que trae falda, ¿trae choro? Sí, ven, quítatelo, ahorita vienes Bueno, no, así, así da, Lucas ¡Eh! 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 Achos chino ¡Eh! Sí, acá está manchilis Bueno, ya está manchilad ¡Eh! Se regresó y para despedirse se echó un pedido Tomen, dice Bueno, bueno, bueno Venga bien, que se dé called su turno Usted va a hacer... ¿eh? Y ya sé que va a hacer ella, güey ¿Quién? ¡Kenny Rivera! ¡Ta perro, güey! ¡Ta perro! ¿Y lejos? ¿Ah? ¿No? ¡Pero vino a la casa! ¿A él no le gusta? ¿Por qué no? ¡Pero vino a la casa! ¡Pero vino a la casa! ¡Pero vino a la casa! No, yo dejé de seguirle en Instagram, ¿por qué no? ¡La Nita! ¡Eso está machi! ¿Ya Nita tú? La que yo te voy a envolver y... ¡Gaturro! ¡Ándale, ándale! ¡Ella es! ¡La número 3 si lo hace! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Esa está buena! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Miriculosa! ¡Eso! ¡A la máquina! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya wey! ¡Ya! 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 ¡Quítala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 Oye, este está como los carros viejos. ¿Cómo? ¡Prendió el llavazo! ¡Oye! O no sé si su esposa lo dejó prendido. ¡Ya! 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 ¿Viste como lesionó aquella? Seviéntate de cabeza para que ganes. ¡Y ella lo hace! ¡Ay, venida! ¡Vente, ve que no dijimos quién era ella! ¡Ay, pues me gusta así como... Belinda, Belinda! ¡Nyorka, Nyorka, Nyorka! ¿Nyorka? ¡Andale, Tachilo, Nyorka! ¡Nyorka, sí, Nyorka! Amanda Miguel No va a ser Nyorka, no va a ser lo que tú quieras. ¿Y lo hace? ¡Vámonos! No sé si me la de una mujer ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, yeah! ¡Pero, peero! ¡Pero diga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, bye! ¡Qué machilizo! ¡Wiens! ¡Car morrilla! ¿Con quién viene ella? Se les cayó de chiquita Le falta una vacuna Chequen eso Porque no te viene No, le hiciste bien chile No te creas Yo pensé que estaba disecada No hacía nada Echale ganas ¿Con quién viene? ¿Tu familia? ¿Dónde está la familia de la morrilla? Un saludo para toda la familia peluche Que está de aquel lado De la roblea, ¿verdad? De ti depende si tu familia te sigue apoyando ¿Cuántos años tiene? Porque te me hacen la más chiquilla Trece años ¿Estudias? ¿Dónde? ¿Cuánto están para gastar? Cinco ¿Cincuenta pesos? ¿Cincuenta? Ay, güey ¿San Pedro? ¿Tus papás? ¿Cuánto? 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 ¡Hala, madre! Oye, le hubiéramos cobrado dos mil el boleto mejor Echale ganas ¿Qué quieres ser de grande? No ¿Qué te gustaría doctora enfermera? Ay, huevona la plebe ¡Echale ganas! ¡Sí, la última participante y lo hace! ¡Vámonos! Ay, huevona la plebe ¡Eh! 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 ¡Ay, tu podote no está aquí! ¡No, ya! ¡Déjale paz! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Yo no abrazo! ¡Bájate, por favor! ¡Eh! ¡No, eh! ¡No, wey! ¡No, eso no sé! ¡Lo dije en el micrófono! ¡Vamos sin micrófono! ¡Muy bien, lo hiciste muy bien! ¡Nomás ya no lo vuelvas a hacer! ¡Este! ¡Es el turno de los hombres! ¡Échenle ganas, wey! ¡Porque ya vimos cómo lo hicieron las mujeres! ¡No se crucen de brazos, por favor, ok! ¡Porque eso déjenselo a las mujeres! ¡Que tienen dos razones que sostener acá arriba! ¡Nosotros los hombres debemos estar así! ¡O como yo! ¡Como! ¡Así! ¡Ah! ¡La panza, la panza! ¡Una hernia que tengo! ¡Eh, ya! ¡Tú pones el ejemplo de los hombres! ¡Porque a mí no me sale mucho eso! ¡Ok! ¡Tienen que ver bien flacosos! ¡Y él se le gana! ¡Y van a poner el sombrero! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo le hacen los vatos para que se mire sexy? No sé, pues le hacen... ¡Ándale, wey! ¡El bebeto! ¡Ah! ¡El mimoso! ¡Ah, el mimoso! ¡Ah, el mimoso! ¡Es él! ¡Ah! ¡Chiquitita! ¡La tengo! ¡Eh! ¡La tengo que olvidar! ¡Ok! ¡Eh! ¡Los hombres, más o menos así, no! ¡Van a poner el sombrero! ¡Y van a hacer lo siguiente! ¡Esta es la señal! ¡Véanme, wey! ¡No! Ponme una canción chila! ¡No! ¡Esta, wey, le hace bien chilo! ¡Póngale atención a los vatos sobre todo! ¡Para que sorprendan a sus viejas! ¡No! ¡Yo estoy bien piñado, wey! ¡Aquí te voy a estar viendo! ¡El grito de la chica! ¡Eso! ¡Dale! ¡Van! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El culi! Tiene más mi perro y es chihuahueño, wey! Quisiera ser sexy por un momento, wey. ¡Pues sí, wey! ¡Pues sí, wey! ¡Pues oye! ¡Ni mi morro me grita así! ¡Ni la llare! ¡Vamos a comenzar acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Dónde está?! ¡¿Quién?! ¿Pero tú no bailaste allá? ¿Quieres bailar aquí o allá? ¡Eh! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Eh! 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 ¡Oh, oh! Eso Anna! ¡No le ha Scottish! ¡Tendremos a nuestro cockpeo precio! bomkraft ¡Me ha limitado! Ay, ni conmigo Acá, acá, acá en el medio Esto voy a decir Aquí, aquí Ahí está Si no fueras por las orejas Se te va a estar los tobillos El sombrero así Movie pulido ¿Qué te parece a movie pulido? Eh, acuérdate acá Lirás sexy Te volteas Dale, va Mira sexy Mira ¿Qué pasa? Alguien como te ente un ánico Él es Bobby pulido Y lo hace ¡Vámonos! ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! 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 ¡Sacuero que tiene arena! ¡Sacuero que tiene arena! ¡Ya, Imo! ¡Ay, hijo! ¿Ya fue todo? Ya, hijo ¿No lo miré? ¿Qué hizo? Pues no hizo nada ¿Dónde perdiste? Ah, pues sí Vente para allá, hijo Si quieres, bájate Ah, si quieres A ver, güey Neta, está más chiquilete, güey A este sí le queda, eh El barbón que tiene, oye Este si se queda pelón no batalla Se voltea la cabeza nomás por el... ¡Pancho Abarraza! ¿Cómo estaría bien ponerle este, güey? ¡Pancho Abarraza! ¿Pancho Abarraza? ¿Pancho Abarraza? ¿Pancho Abarraza? Yo le doy un aplauso para la señora Metiche ¿Qué tal está el aplauso? Él es... ¡Pancho Abarraza! ¡Y lo hace! ¡Vámonos! ¡El Grito de la Mujerra! ¡A la Roja! ¡Ay, ay! ¡A la Roja! Espérate, espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey A ver, güey Que sea la última vez que anda estirando el sombrero este, güey Porque yo lo cuido mucho el sombrero, güey Y tú lo vendaste y cayó hasta allá el sombrero ¿De quién? ¿De nueve? ¿Nosotros? No, 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 señor No, no, ni culpas No, ya debe venir y salir El primero colorado Vente para acá Pásale tu día, güey No, 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 no Para que se mire más sexy Espérate, güey Métele los pelos del pecho Ah, no, ah, no, es la barba como le ponemos ponlo con nuestro paco si quieres el bebeto el bebeto no el bebeto también está bloqueo Karim León Karim León ese soy yo Karim León arriba las tóxicas ya la quitaron apenas iba por las caguas ya se ay siempre no va pues Karim León chavas y caballeras Lambert Piso lo que quiera chicas no se van a tomar fotos ni videos esto es exclusivamente para lo que lo que pase en el teatro se quede en el teatro por favor y nada mañana bien que bueno en Instagram él es Karim León y él lo hace ¡Vámonos! 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 Está haciendo calor, va Mira, me asusté bien feo, te lo juro No, no más No más te la atraviesas, es tu última atravesada, güey, qué pe... A mí lo que me preocupaba era el escenario, el piso aquí y el teatro Está pesado, güey, no más Chula, de lo que te perdiste El gordito está volviendo pecho de la mano, güey, le sigue El fantasma, güey Uy, qué miedo A lo bajo de mi fantasma O sea, me dice la roca La roca, pero no por acá, sino porque no se mueve Oye, pues si a ti te dice la roca, ¿cómo le van a decir a qué? En la montaña, güey A ver, ¿ella te pasa? ¿Dónde está? Ya está cambiando de bien, cayó ¿Dónde está? ¿Dónde está la tuya? ¿Quién es la tuya? Vente, 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 Shakira Guadalupe Vente No, así porque no, si el otro ya viste cómo se puso, imagínate este Y le dice la roca, no queremos que pase otra vez Él es la roca y lo hace ¡Vámonos! ¡Echo la chica, campeón! ¡Echo la chica, campeón! ¡Echo! ¡Hala, va! ¡Incantos, no hay! ¡Toma! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Pum! ¡Eso, eso! ¡Dale! 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 ¡Eso, eso! ¡Eh, eh! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya que te chinga el sombrero, me dice! ¡No, a qué vas a salir para comprar un chingo, no hay pedo! ¡Fíjate, no! ¡Mala gente, no! ¡Y no! Y dice que no, no hay pedo! ¡Oye, te! ¡Que acaba de rayar! ¡Este es el te lo dedico, le dice a la guarra! ¡Te lo dedico! ¡Ya vente un tiktok nomás! ¡Fíjate cómo me chingo el sombrero! ¡Vente, Casal! ¡Vente! ¡No, vente, vente! ¡Larry Hernández! ¡Albertano! ¡Yo pensé que ya no se usaban! ¡Bacamos mexicanos y tan raro el pedo! ¡Se acabó la primavera con todas las flores que le puso el tío! ¿Qué te gusta más, güey? ¿Qué te gusta más, güey, que te diga? ¿Cómo te gusta que te diga? ¡Es mi luna! ¡Chiquito, bebé! ¡El chiquito! ¿Cómo? ¿Cómo le dice? ¡El pilín! ¡El pilín! ¡Esto es pilín! ¿Cómo le dice? ¡El pilín! ¡El ebelio! ¡Sí, güey! ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¡Tú di la neta! Pues es que se escucha feo como le digo y cuento... ¡El Larry, el Larry Hernández! ¡El Larry Hernández, sí! ¿Eh? ¡El Larry, el Larry! ¡Él es Larry! ¡Y lo hace! ¡Vámonos! ¡Vamos a jugar el goyoso! ¡Sube y vaga, yo te lo gozo! ¡Vámonos! 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 ¡Eso, eso! ¡Vámonos! 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 Espérame, espérame. Espérame, a ver Wey, wey. Checa, si no le pasó nada wey. ¡Al piso! Wey! Al piso wey, al piso wey. al piso. ¡No, sí, aguanta todavía! ¡Ya tú levantes de simple! Eso te pasa cuando andas ahí, güey Te estoy gritando desde acá ¡Aguas! ¡Ahí va Larry! Pero no cantaste ¡El arrimón! ¡Abal chilo, güey! ¡El aplauso para Larry! ¡Abal chilo, güey! ¡Echale, van a ser! ¡Abal chilo, güey! Aquí es el de la experiencia Lo bueno que dejo seguro Usted va a ser chente Chente, el herrero, el herrero Nada, vamos a recordar, chente, güey Porque esto es reciente Lo que acaba de pasar Esperen, esperen, esperen la música, por favor Creo que a mi vida Vamos a recordar, chente ¿Lo recordamos tú y yo, güey? ¿Yo primero? ¿O los dos juntos? ¿Los dos juntos? Dale, pues Cuenta en tres, dice Una, dos, tres ¿Ya lo recordaron? Ya lo recordamos Muchas gracias Sí, cantaba chilo Échale, va a chingar, ¿no? Vicente A ver Por presumir Que en el amor Él es chente Y lo hace ¡Vámonos! Vaya, 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 vaya ¡Vaya, vaya, vaya! ya no sabía si aplaudirle, echarle agua o hablarle a la Cruz Roja esto es buena chila como para William Levy y nomás se dobla poquito más y le va a tronar se le notan hasta los lunarios se le gana el campeón él es William Levy y lo hace ¡Vámonos! 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 el aplauso para todas las chicas y fuerte el aplauso para todas ellas eh ya se pueden sentar ya se me acabó no si, déjenos el número de cuenta lo apuntan ahí en la pared, si traen plomo ahí rayan la pared, no hay pedo déjenos el número de cuenta y ya nosotros les hablamos ahí ah, por el número de cuenta le vamos a hablar que feo ay no una disculpa me desconcentro no, y a veces la gente es conchino se bajan están esperando el terreno es que no, saben que hacemos bromas todo bien, oiga, el señor que fue para el baño todo bien no, y a veces uno le puede tirar mil indirectas y hacen como que no y ya nada, muchas gracias pero metí en lo del terreno, muchísimas gracias fuerte el aplauso, pero fuerte que se escuche el aplauso para todos ellos se la arribaron se lo discutieron y así es la gente de México muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay, les había sabido que iba a terminar así no lo sé mira, ay, 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 ay espérense, no se mira ni madre hijo, pues si tú no juegaste hijo ay, dale, espérense para que, date quieto ya ahí estamos ya, hijo, ya tomate dos me debes una a ver, no, espérense, espérense espérenme, espérense espérenme, espérense ya, fotos van a ser al final esto todavía no se acaba no vamos a tomar fotos con todos pero al final ajá por favor, para que no llegue a manos de control y para seguirle, sí este, hija, es caso te hago un patadón, moriria se pone bien patallosa y uno les tiene que hablar bien bonito para que hagan caso que trae la señora en la cabeza que ay, señora y es súper yo que sé que habla narántula y yo, vele mata de este para que se ya, hijo no te quiero ventar para allá es que así los niños no hacen caso los niños el otro día fuimos a un show y ahí andamos morrido en todo el show píqueme, píqueme la cola del morrido y yo nomás así y la mamá viéndolo y risa y risa la doña le dije señor, el niño me está picando ay, déjalo tan chiquito dice, pues el mío también le dije usted cuide el suyo yo cuido el mío ey, vamos a hacer una cosa ey todos los que traigan celulares háganme un paro sáquenlo el celular sí, el celular nomás prenden el flash que no va a haber un paro vamos a tomarnos una foto para subir las redes sociales sí para que la gente mire que me está chingón la neta esta foto le va a dar la vuelta a todos sin mentirles a toda la cajanilla nomás todos, todos, todos todos con los celulares sí, todos los celulares que parejan que es navidad guarden esta historia y la suben en diciembre ¿dónde estamos primero que en la mexicana? es que como viajamos por todo por todo el mundo ya iba a decir un perullo ay, agarraste al peor tú no es cierto qué buenas piernas no, no se te han quebrado hey, una disculpa de verdad a nombre de de Yossi mío de las plebes de la chula y la llaren a nombre de serichurros más que nada si los decimos sentir mal con un comentario algún chiste alguna broma de todo corazón nos vale así es esto si ya saben para qué vienen es foto como por qué gritan o sea a ver enséñame la foto y al poner la foto no, no no se va a escuchar pero no lo paguen no lo paguen otra, otra otra no lo paguen espérate 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 vamos a grabar una historia pero quiero que así como se pusieron en la foto más más ching porque esta foto sí y ahorita me apuntan en el Instagram de cada uno porque lo voy etiquetar a todos a la chinga todos allá güero ahí va, ahí va no, de acá, de acá de donde tú quieras yo me acomodo no, no, no de este lado pero que salga yo aquí, aquí si la quieres grabar tú solo no pasa nada racita aquí estamos el mexical y sus amigos Cevicholacha no grabó no grabó la verdad nos sentimos bien contentos le vamos a explicar porque empezamos con esto sin saber hasta dónde podíamos llegar empezamos no, no espérate espérate no empiecen ya esto es serio por favor ya es serio es más voy a hablar como hablo en la vida real para que se escuche en serio lo que le queríamos decir antes de pasar lo que sigue primero que nada más que nada agradecerle a todas las personas que están detrás de Cevichurros Show Josie Cristian Yaren Chule porque son parte también a las cuales vamos a pedir que pasen acá de este lado por nosotros por favor fuerte aplauso para Yaren y la Chule también que se vinieron a Mexicali allá vienen allá vienen Yaren y Chule allá vienen ellas ya pasaron allá llegaron acá están mi amor tú vas de mi lado acuérdate lo ensayamos toda la semana acá acá este como les decía a nombre de de Cevichurros no, acá me parece que se vea más no, siempre está sai que salte a nombre de Cevichurros en general atrás de Cevichurros pues están nuestros managers a los cuales también pido que les demos un fuerte aplauso porque ellos fueron lo que nos trajeron con ustedes muchas gracias y pues más que nada más que nada queremos darle las gracias a toda la gente que nos apoya a través de los videos a través de todo lo que hacemos a lo mejor son ocurrencias son tonteras son 20 como muchos dicen pero siento que si alegramos a más de alguno y eso se siente chingón que la muestra de cariño aquí la tenemos quiero un fuerte aplauso para todos ustedes muchas gracias este antes ya para soltar el micrófono porque ya siento que ya los aburrí quiero agradecerle pues a Yossi todos los años que tenemos de amistad juntos que mucha gente nos lo ha reconocido a base de comentarios que chingona la amistad y todo eso yo se lo quiero hacer aquí públicamente que pues es una persona que yo estimo admiro la aprecio lo quiero y no como amigo ni como compañero de trabajo más que nada como parte de la familia también un fuerte aplauso para Yossi y pues después de conocer a Yossi ya luego se castó ya ya no nos llevábamos igual porque tengo que salir no también a su esposa Yaren que pues también se ha ganado mi cariño mi aprecio fuerte aplauso también para ella a mi cuñado que está de DJ de Tulín Show también quiero que le demos un fuerte aplauso allá está aquel lado que de más pasación como el teta allá está y pues aparte de toda mi familia que me ha apoyado día con día quiero darle las gracias a una persona muy especial para mí que pues aquí la tengo por un lado ella es mi esposa la chule y pues ella ha estado conmigo en todo momento y no nomás conmigo sino con todos porque hay una comunicación bien chingona y pues y pues nada gracias a todos nada más quiero decirle que gracias este es la primera vez que me subo a un escenario junto con Yaren no está fácil admiro admiro a estos dos por estar aquí por llegar hasta donde han llegado y sé que van por más esto apenas va empezando va empezando y y nada o sea salir por primera vez en un escenario y que ustedes nos reciban así gracias por todo por su apoyo en cada video en cada historia en cada foto en todo su apoyo imposicional no saben de verdad gracias gracias por estar aquí los quiero mucho a todos y a cada uno de ustedes gracias gracias ¡Vamos, Miki Goli! ¡Felicidades, Yaren! Pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo agradecer? Que lo que dijo Cristian, Yaren, pues, no tiene palabras. Sé que les iba a agradecer. Fue pregunta bien, pero se me bloqueó. ¡Qué marrón, mamá! Lo único que tengo que decir, ya para finalizar esto, y concuerdo con todo lo que hizo Cristian, y te agradezco, vuelvo, las palabras. ¡Qué chingona la racita de Mexicali! Me voy con un gran sabor de boca. ¡Y pues, arriba Mexicali, Raza! ¡Nada más, y caballeros! Nada más por último, aguanta, nada más por último. Esto que hacemos, la verdad, ya lo último. Estas palabras que acabamos de decir. A lo mejor mucho voy a decir, ¡Ah, qué chingos ropacheros! ¡Ah, esto! Lo hacemos porque tenemos bien claro de dónde venimos, y hasta ahorita no se nos ha olvidado para nada. Y pues, nos sentimos contentos desde lo que estamos así. Vean toda la gente, todos ustedes, el cariño que nos muestran, y la gente nos emociona un chingo, la verdad. Nos emociona un chingo. Este, espérate, por último, por último, pueden prender los flashes otra vez. Que ya no más, no, los flashes, los flashes, los flashes. Sí, es que una foto de todos aquí, pues sí. No, si no quieren, no hay pedo, ¿eh? ¿Por qué? Límpiate ya, Yarin. Yo tengo una bien chila. Venga, estoy bien. Eh, señor. ¡Esto fue el show de sus amigos! ¡Sevichurracha! 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 ¡Sevichurracha!